Hola, mi nombre es Vicente Montaño Palacios, soy licenciado en Educación Física, Cinta Negra en Karate Do y a continuación haremos una serie de ejercicios de calentamiento previos a cualquier actividad física. Recuerden, es importante calentar antes de realizar cualquier actividad física para evitar cualquier tipo de lesión. En el siguiente ejemplo, haremos de 8 a 12 repeticiones que son las adecuadas a realizar antes de la actividad física. Comenzaremos con elevación de punta de los pies, repitiendo de 8 a 12 veces. Después, talones, elevación talón punta, repetición de 8 a 12 veces. Manos sobre piernas, sin apoyar en rodillas, flexión y extensión, misma cantidad de repeticiones. Giro de hombros hacia atrás, giro de hombros hacia adelante. Elevación alternada de brazos, derecho-izquierdo. Giro de brazos hacia el frente. Giro de brazos hacia atrás. Primer ejercicio. Postura técnica básica del Karate. Separación de piernas a un ancho de hombros, pierna izquierda al frente. Con un globo, tratar de mantenerlo en elevación con puño cerrado, sin moverse de su lugar. Con el mismo globo, mantenerlo en elevación, desplazándose en diferentes direcciones. Cambiar de puño cerrado a puño abierto, desplazándose en diferentes lugares, manteniendo elevado el globo. Mantener el globo elevado con la frente. Recuperación. Mantener elevación del globo, soplando. Juego de los gallitos. Amarrar un globo al tobillo, tratando de romperlo el compañero. Ejercicio de fuerza y coordinación, manteniendo posición de cangrejo. Después de realizar cualquier actividad física, es importante realizar ejercicios de respiración y de estiramiento. Y recuerden, si no cuentan con un globo, pueden ocupar cualquier otro objeto. Una franela, un calcetín, tu imaginación o lo que tengas disponible sin que te lastimes.